Pero es que al final, con esto de la propaganda, da igual la verdad. O sea, da igual que tú mientas en un parlamento, como ha pasado con el interior, con lo de la Guardia Civil, como ha pasado con lo de señor Ábalos y Venezuela, como ha pasado con el caso Dina. Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portada y más presupuesto, gana. Vea, si no se puede hacer política. O sea, si la verdad es irrelevante en el debate político, ¿quién gana? El que mejor mienta. Entonces, claro, da igual. Si nos acusan de crispar, si tienen medios, si tienen portadas y si tienen BOE para dar subvenciones, pues nada, y pasado mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos. Entonces, esto no es bueno, pero es que estamos aquí hablando de presa y poder. Esto no es que me vaya de la pregunta, que también. Esto es que hablamos de presa y poder. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen que tener los medios de comunicación? Al menos para exigir la verdad. Ya no digo yo que digan que lo hagamos bien ni que lo hagan mal ellos. No, no tengo el más mínimo interés de verdad. Simplemente que se diga, oiga, esto es mentira. Esto es mentira, oiga. Es mentira que el señor Casado tenga que ver con ningún tipo de recorte. Lo que lo recortó fue el señor Sánchez. Es mentira que el señor Casado haya estado negociando en contra del gobierno de España en la negociación presupuestaria europea. Sus tres compañeras del Partido Popular son las que la han firmado. Oiga, es que nadie dice eso. Hoy lo que se lee en la prensa es, no, tal, bueno, sí, Sánchez se le veía muy ufano, se le aplaudió, no sé cuántos diputados fueron. Alguien está hablando de los siete millones de españoles, de las cifras que le ha dicho Cambridge, que son patéticas. Entonces yo tengo una sensación, ahora que nos vamos a reflexionar un poco en agosto, la semana o dos semanas que nos podemos coger, hagamos una reflexión como país. Esto no se ve en el mundo. No se ve. El otro día me pasaron por WhatsApp una entrevista a la viceministra de Sanidad del Reino Unido. Buscadla. Buscadla. El entrevistador le cortaba con una portada de muertes en un centro hospitalario. El entrevistador le decía, oiga, ¿usted de qué se está riendo? ¿Me puede decir si es verdad que tan, 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 tan? Ni la viceministra, la que yo no conozco, no sé. No, mire, porque nosotros... Que no me diga lo que ustedes van a hacer. ¿Me puede usted decir si esto es verdad? Así, pero vamos, yo... Sufres a ver el vídeo, ¿eh? O sea, 15 repreguntas. Aquí, nada. Aquí salen a decir que hay 28.000 muertos y si nosotros pedimos la cifra, crispamos. Aquí salen a decir que salimos más fuertes con 7 millones de personas sin trabajar y si decimos que la EPA es mala, crispamos. Aquí salen a decir que es estupendo los del Prusés. Chicos, delinquid si nos gustan las leyes tal y cual, como hable de Cataluña, es que crispo. Aquí se acercan a 53 presos etarras a las cárceles vascas y si digo algo ya está casado con algo que no le interesa a nadie. Sí, claro, sobre todo no le interesan a los 850 familias que mataron a su ser querido. Aquí se me ocurre decir que hay que es muy importante los aranceles. Es que, de verdad, es muy difícil hacer política en estas condiciones porque lo vital es saber qué es verdad y qué es mentira. Y si no se sabe qué es verdad y qué es mentira, pues no estamos en política. Estamos en un juego de tabúres. Y yo, a las cartas, no juego en público.